Bien, a ver, que alguien me explique por qué las recomendaciones de todos los gobiernos del mundo nadie habla de cuidar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Si, o sea, si el 80% de los casos de coronavirus tienen síntomas leves, lieves, ¿cómo se dice? O sea, no graves, todos querríamos estar en ese 80%, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese 80% y el otro 20% que tienen complicaciones y tal? Pues bueno, ya lo van diciendo. A ver, son personas mayores, son personas que han tenido enfermedades de otro tipo, que el sistema inmunológico es más débil en general. Claro que siempre hay otros casos que no se comprenden todavía, no lo sabemos todavía. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que cuidar ese sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro sistema inmunológico? Porque sí, claro, el régimen, importantísimo, las vitaminas, el ejercicio y todo lo que queramos, ¿no? Pero no es sólo la parte física, es también la parte emocional. Porque en realidad, si nosotros nos empoderamos, cuando nosotros tenemos más fuerza y más energía, no nos enfermamos. El sistema inmunológico está fuerte. Bien, pues ahora, primero en este vídeo vamos a hablar de la parte física y os voy a compartir lo que yo estoy haciendo. Sin más ni más. O sea, a ver si inspira, digamos, ¿vale? Y luego, si vosotros tenéis otras ideas o queréis compartir, pues escribidme, que será siempre útil. Bueno, y en el vídeo siguiente hablaré de la parte emocional. Bien, entonces, la parte física, que además no sólo es física, porque la parte física tiene una repercusión también en la parte emocional, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que he hecho, pues desde hace un mes y medio, antes de que explotara toda la pandemia, pues decidí que iba a cuidarme, a cuidar mi cuerpo. Entonces, dejé de fumar. No fumaba mucho, pero dejé completamente de fumar. Había intentado dejarlo varias veces, no lo había conseguido. Dejé de fumar. Dejé de beber alcohol. Yo estaba bebiendo sola. Yo soy single y vivo sola y tenía, a veces, pues un poco de como de ansiedad y tal. Y entonces, una cervecita, no mucho, pero una cervecita por la noche, sola, pues me calmaba esta ansiedad, ¿vale? Bueno, pues me he quitado de eso también. He quitado el café, porque el café me ponía una tensión que yo tenía las cervicales fatal. He quitado el café, he quitado la carne, pescado lo como, ¿eh? Y huevos también. He quitado carne, porque he querido hacer como una limpieza, ¿vale? He quitado todos los lácteos, que a mí los lácteos me matan, ¿vale? Me he quitado el pan y todos los productos de horno, ¿vale? Excepto algún pastelito que yo me hago, pero no demasiado dulce y tal. Y he quitado el azúcar también, porque el azúcar también deprime el sistema inmunológico. Bueno. Ya solo en los primeros días que yo estaba haciendo esto, me he sentido realmente, o sea, potente, potente. Con una energía que te cagas. Y claro, como tenía tanta energía, pues esto me daba todavía más fuerza para continuar, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto es simplemente una dieta. Entonces, no es solamente el efecto físico de la limpieza que esto da a la sangre, al cuerpo y tal, y tal, y las vitaminas que doy al sistema inmunológico, porque estoy también comiendo la fruta fuera de las comidas y tal. Estoy comiendo muchas cosas que tienen muchas vitaminas. Antes no lo hacía. Bien. Pero no es solo el efecto físico, sino también es que, como me estoy cuidando a mí misma, pues es como, ¡guau! O sea, me refuerza la autoestima un montón, ¿vale? Y además, pues me refuerza la fuerza de voluntad y, bueno, es que estoy como orgullosa de mí misma, ¿vale? Y esto me da mucha fuerza. Entonces, esto, esta dieta, pues a mí me funciona. Claro, no hace falta que todo el mundo haga igual. Cada uno tendrá lo suyo, ¿vale? Pero es que, claro, además, esto está conectado con una cosa que voy a decir en el próximo vídeo. Que, claro, todas estas sustancias, el tabaco, el alcohol y tal, eran dependencias. Entonces, es como que yo puedo quitarme de mis dependencias. Yo no necesito depender de esto para ser feliz, ¿vale? De hecho, soy mucho más feliz que no cuando me tomaba todas estas sustancias, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya solo la dieta es potentísima como cosa, ¿vale? Luego, además, claro, yo lo que estoy haciendo es, pues ejercicio. Tengo dos perros, pues voy a caminar con los perros una hora cada día. Pero antes de salir con los perros, me hago una hora de stretching y gimnasia y tai chi, ¿vale? Y esto también, pues me cuido mi cuerpo y tal. Bueno, entonces no tengo dolores de espalda y aunque esté muchas horas al ordenador y tal, no tengo dolores de ningún tipo, estoy de puta madre, ¿vale? Y esta es la parte física. Entonces, en el próximo vídeo, la parte emocional.